Los diputados de la tendencia de Hipólito Mejía calificaron como descabellada y desafortunada la propuesta de la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch de que Luisa Binader se ha escogido como candidato de consenso por el Partido Revolucionario Moderno. Yalís Calcaño nos amplía a continuación. El diputado Arnott recordó que el PRM nació producto del rechazo de las prácticas antidemocráticas del PRD y que por tanto lo que menos conviene al partido es escoger un candidato con el dedo. Sí o sí vamos al proceso convencional a que nos cuenten nuestros votos, por lo tanto en el PRM va a haber convención. Pero no solo él rechaza el planteamiento de la veterana dirigente sino también los seguidores del expresidente Mejía en la Cámara Baja así como sus colaboradores. Creo que fue una declaración muy desafortunada de Milagros. En estos momentos don Hipólito ha tenido un repunte enorme. Un desliz de ella yo creo que fue fruto de la altura de 36 mil, creo, pies y altura que viaja el avión. Se van a celebrar una primaria completamente democrática. En cambio entre los seguidores de Luisa Binader hay opiniones divididas. Que se le respeta su interés de que sea Luisa Binader, el cual es mío también porque soy de esa tendencia, pero está definida una convención en el Partido Revolucionario Moderno. No creo que sea ni una aberración ni que sea algo descabellado. Me parece que es algo que amerita la reflexión. Se recuerda que el Partido Revolucionario Moderno escogió realizar primarias con padrón cerrado e inclusive notificó su decisión a la Junta Central Electoral. Yarilis Calcaño, CDN.